hola amigas amigos nuevas cuáles son las nuevas el irs inició esta semana enviando más de 4 millones de tarjetas ATM es decir tarjetas de débito prepagadas para reemplazar al cheque de estímulo mi nombre es carlos ramínez si usted no se ha suscrito a esta comunidad por favor hágalo de esta manera va a estar más informada en cómo hacer tus impuestos cómo ahorrar dinero en la siguiente temporada cómo pagar menos impuestos así es amigas amigos el irs empezó esta semana conjuntamente con el departamento de tesoro a enviar casi 4 millones de pagos del impacto económico con tarjeta de débito prepagada en lugar del conocido cheque por correo porque no sabemos o lo interpretamos de alguna manera no olvide suscribirse a este canal para estar más informada más informado y poder opinar lo que usted piensa de estos proyectos los destinatarios de esta tarjeta pueden realizar compras pueden realizar pagos pueden obtener dinero efectivo del cajero automático y también pueden monitorear cómo va el saldo porque se ha creado una una aplicación para su teléfono para que usted sepa cuál es el saldo cuál es del balance aquí las personas que no han recibido su cheque van a recibir la tarjeta de débito se está implementando un programa piloto no es que todo el mundo va a dejar de recibir cheque seguirán recibiendo unos y otros van a recibir esta nueva tarjeta para el impacto económico así como usted ve es una tarjeta visa value card holder usted va a tener una clave no pierda la clave porque si alguien se encuentra la tarjeta y usted anotó en la parte de atrás la clave como ahí dice value card holder usted no pueden pedirle una identificación para determinar quién es el dueño de la tarjeta escriba atrás su nombre carlos ramírez para que si es que por obvias circunstancias se pierde y alguien va a utilizar esas le sea un poquito más difícil hacerlo los destinatarios pueden utilizar para hacer cualquier cosa todo lo que hace una tarjeta de débito esta tarjeta de débito es gratuita y proporciona más protección al consumidor dicen están disponible para los propietarios de sus cuentas bancarias o para aquellas personas que no han incluido el número de cuenta en su declaración de impuestos pero que han hecho el trámite para recibir el estímulo si usted todavía no ha hecho el trámite para recibir el estímulo puede hacerlo y entrando a la página del irs irs.gov veremos que todo el mundo reciba ya que más de 100 millones de personas están descontentas porque no han recibido hasta el momento su cheque del estímulo las tarjetas de débito prepagadas son seguras y fáciles de usar permiten entregar a los estadounidenses su dinero rápidamente dijo el señor steven minnuchin quien es el secretario general del internal revenue el tesoro ya entregó más de 140 millones de pagos de impacto económico por un valor de 239 mil millones a los estadounidenses mediante el depósito directo a cuentas de instituciones financieras y en cheques ahora el depósito directo ya no lo van a volver a hacer sino que van a enviar o cheques o las tarjetas de débito estas tarjetas están distribuyéndose a personas calificadas sin información bancaria archivada es decir persona calificada significa aquella persona que tiene su seguro social y no ha recibido todavía el estímulo si usted no ha hecho ninguna acción la cual es decir aquí estoy este es mi número de seguro social no hago impuestos porque estoy jubilada jubilado no lo va a recibir ingrese a la página que está que la voy a poner aquí en la pantalla para que pueda manejarlo irs punto gov y aquí dice varias opciones una de estas dice en la parte izquierda dice no bailes payment info por favor ingrese ahí y aquí va a ir a lo que dice escenarios qualify automatic inclusive y acá dice ingrese la información usted ve en dos idiomas si usted maneja inglés puede entrar donde dice enter your information y si usted solamente maneja el español ingrese su información en la en el botoncito de la derecha aquí esto le va a llevar a una página fuera de la llaves no se asuste no se asuste y si tax return es una página autorizada por el aire es para poder ingresar el nombre porque esto el aire es ya hasta la semana anterior nada más lo tenía disponible pero todavía tiene la opción de seguir ingresando una vez creado los datos en esta página yo voy a recibir mi estímulo estímulo voy a poder recibir el estímulo entonces las tarjetas están emitidas por un banco que es el metaban que es este metaban el banco es un emisor de las tarjetas visa el área es trabaja con este banco cuando las personas hacen la declaración de impuestos el banco es quien le envía el reembolso entonces esto va a ser y que proporciona servicios de tarjetas de débito crédito para tener una veracidad para tener una prontitud en que usted reciba su estímulo si es que esto le parece que le sirve si este tiempo que yo lo invierto para darle información es de su provecho por favor suscríbase sea parte de esta comunidad para estar informado si usted es contador si usted es preparador de impuestos suscríbase tenemos varias varios cursos para que usted pueda seguirse profesionalizando si usted quiere aprender a hacer impuestos puede suscribirse hay cursos totalmente gratis muchas gracias buenos días